Boom, 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 boom It's really in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Llegamos aquí y se menea Todo el mundo está bien loco No hay cura, tanta loquera Mano arriba se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche Mucho calor en el party Se formó el de pelote This is what I wanna do Mano arriba y mano abajo All I want is me and you Boom, 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 boom It's really in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dale, mi gente Oh, 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 oh Mano arriba y mano abajo Hey Boom, 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 boom It's really in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos de fiesta No se apaga la luz Un, dos, tres, todo ... Oh, 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 oh , boom It's really in your room No es un rompecabeza Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna double boom Hoy estamos en fiesta No se apaga la luz